Dos semillas están juntas en la tierra sembrada. La primera semilla dijo, quiero crecer, quiero que mis raíces lleguen muy abajo en el suelo y que mis retoños rompan la corteza de la tierra que tengo arriba. Quiero desplegar mis tiernos brotes como banderas para anunciar la llegada de la primavera. Quiero sentir el calor del sol en mi cara y la bendición del rocío matinal en mis pétalos. Y entonces, creció. La segunda semilla dijo, tengo miedo. Si dejo que mis raíces vayan hacia abajo, no sé qué encontraré en la oscuridad. Si me abro camino a través del duro suelo, puedo dañar a mis delicados retoños. Y si dejo que mis brotes se abran y una serpiente trata de comerlos. Además, si abriera mis pimpollos, tal vez un niño pequeño me arranque del suelo. No, me conviene esperar hasta que sea seguro. Y entonces, esperó. Un ave que andaba dando vueltas por el lugar en busca de comida, encontró la semilla que esperaba. Y enseguida, se la trago. Genial libro, cuentos con alma. Nunca olvides que a los que se niegan a correr riesgos y a crecer, son tragados por la vida. ¿Te animas o vas a seguir esperando el momento perfecto? ¡Ja! Sé inquebrantable, invencible. Cree siempre en ti y pásatelo, pirata. Recuerda, la vida es muy corta como para beber mal vino. Nos vemos en los bares. ¡Chao, familia!